Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Las comparaciones entre Kate Middleton y la supuesta amante del príncipe William Corren como pólvora. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Kate Middleton ha sido una de las figuras reales más nombradas, no solo por los medios de comunicación británicos, sino también en redes sociales. Y es que los fanáticos de la realeza no se han contenido con el tema del rumor de infidelidad que supuestamente sufrió la princesa de Gales por su esposo el príncipe William. Ahora, Kate Middleton ha sido numerosamente comparada con la amante de su esposo, Rose Hanbury, donde los seguidores han colocado lado a lado las personalidades, características, vestimentas e incluso sus títulos dentro de la realeza. La prensa británica asegura que una mujer como Rose Hanbury no tendría oportunidad de superar, en nada, a la princesa Kate Middleton. Los expertos en la realeza han confirmado que Rose Hanbury, a pesar de ser marquesa junto a su marido, el marqués David Chamblee, el nivel para igualar la posición de la esposa del heredero al trono de Inglaterra está demasiado lejos. Además, Kate Middleton ha sido comparada con la difunta princesa Diana, por su facilidad de acercarse a las multitudes e interactuar con el público. Sin embargo, también hay muchos seguidores que mantienen una opinión más realista ante semejantes comparaciones, puesto que aseguran que Rose Hanbury conoce su lugar y por protocolos debe respetar a la princesa Kate Middleton. Por otro lado, se rumorea que el príncipe William ha decidido colaborar con su padre, el rey Carlos III, para ayudar a apaciguar el sinfín de polémicas que abarcan a la corona británica. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.